Hola, ¿qué tal? Seguidores de Caquetá Noticias, mucha atención que precisamente el secretario delegado de la Gobernación del Departamento de Caquetá, Diego Pinto, va a conocer precisamente que las personas que vengan a diligenciar lo que tiene que ver con el pasaporte en el segundo piso del edificio de la Gobernación se hace totalmente gratis. Así es, Diego, bienvenido a Caquetá Noticias. Bueno, un cuarto saludo para todos y todas. Efectivamente, queremos recordarle a la ciudadanía que el agendamiento de cita para poder tramitar su pasaporte es totalmente gratis. Lastimosamente hemos recibido denuncias de la ciudadanía que hay personas que les están cobrando para poder agendar la cita y esto es totalmente falso. Aquí no estamos cobrando la cita, aquí no se cobra la cita. Le recordamos a la ciudadanía que hay dos canales de comunicación, uno que es la plataforma, la página institucional www.pasaportes.gov.co. Aquí puede agendar su cita dependiendo de la disponibilidad del calendario. O si no puede, le invitamos a que se acerque a las instalaciones de la Gobernación de Caquetá, en la oficina de pasaportes. Aquí estudiamos el caso y podemos teorizar o no la cita que necesite la ciudadanía. Queremos recordarle que estamos trabajando en más canales de agendamiento de citas. Mientras que hacemos una adecuación institucional, en los próximos meses estaremos informando qué tipo de plataformas hay para agendar la cita. ¿Eso quiere decir precisamente que las personas no deben de pagar un peso a ningún funcionario de la Gobernación? No, no, no deben pagar ni 50 mil ni nada. El agendamiento de cita es totalmente gratis. Lo único que tiene un costo es ya la expedición del pasaporte, que eso ya está establecido por actos administrativos por el Ministerio y por la Gobernación de Caquetá. ¿Ya se han presentado casos, denuncias por parte de la Comunidad? Sí, ya hay gente que ha venido aquí y ha dicho que se les ha acordado la cita. Hemos estudiado el caso, hemos visto los casos y ya alertamos a las autoridades para que empiece el respectivo investigación. Bueno, muchas gracias a Diego Pinto, quien es secretario delegado a la Gobernación del Bernamento de Caquetá y aclara que las personas que vengan precisamente a realizar lo que es la expedición del pasaporte no deben de pagar un solo peso. Soy Martín, informando para Caquetá Noticias, noticias destacadas.